La tormenta que cayó la noche de este lunes generó inundaciones en la colonia Lagunitas y en el fraccionamiento Casa Fuerte en el municipio de Tlajomulco. El alcalde de ese municipio, Ismael del Toro Castro, informó que 14 viviendas sufrieron inundaciones, de las cuales 10 de ellas se ubican en el fraccionamiento Lagunitas y tuvieron daños en el menaje de casa. En este caso, la autoridad municipal sufragará el costo de los enseres domésticos que se perdieron con el agua. Fueron dos colonias que tuvieron afectaciones, sobre todo yo creo que donde vamos a tener que hacer algún pago de menaje de casas en la colonia Lagunitas, fueron 10 viviendas a las que les ingresó el agua, alrededor de 15 centímetros. Está trabajando el DIF, está trabajando Protección Civil para determinar si hubo daño en menaje de casas y luego ya proceder a la indemnización. En el otro fraccionamiento que tuvo afectaciones es Casa Fuerte, en vía pública, ahí más bien fue el tráfico que se detuvo por mucho tiempo porque no se podía ingresar al fraccionamiento, hubo una fuga de gas que también se tuvo que controlar y ahí creo que ingresó a cuatro viviendas el agua, pero tampoco ningún daño mayor. Por su parte, Francisco Ayón López, en su calidad de presidente del Consejo de Administración del CIAPA, dio a conocer que van a invertir 9 millones de pesos en la construcción de un colector en la avenida Aviación en Zapopan, a raíz de las inundaciones registradas en el fraccionamiento Solares, muy cerca del TEC de Monterrey. Aproximadamente son 9 millones de pesos los que se tendrán que utilizar para la solución del tema, creo que es un tema donde se ha hecho un esfuerzo importante de parte de los habitantes de la zona para generar ya el drenaje tanto de aguas negras como pluvial y estaremos ya generando solamente una parte que nos hace falta para poderlo generar hacia el arroyo de la campana y poder sacar el agua que se nos acumula en la situación de lluvia. El presidente del Consejo del CIAPA señaló que para contar con la infraestructura hidráulica que separe las aguas de lluvia de las aguas residuales se requieren más de 5 mil millones de pesos, pero no se tiene presupuesto para ello. Con imágenes de Jorge Álvarez, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.